Muy buenas a todos amigos, soy Pakinof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Os traigo aquí otra guía para novatos de Monster Hunter World, en el cual vamos a estar hablando del top 5 de armas para principiantes. Es decir, vamos a estar comentando cuáles son aquellas 5 armas más fáciles de utilizar en el juego para aquellos nuevos jugadores que deseéis aprender de jugar. Este vídeo viene sobre todo pensado, pues ya que el día 9 de agosto va a salir la versión para PC de Monster Hunter World, y por lo tanto va a venir una gran cantidad de jugadores nuevos. O también, simplemente, aunque ya sepáis un poco de qué va este tema, pues quizás os llama la curiosidad saber un poco cuál es mi opinión respecto a esto. Dicho esto, de todas las 5 armas que os voy a comentar en este vídeo, os las voy a ordenar de más difícil a más fácil, siendo la primera que os nombraré la más difícil y la última la más fácil de usar que yo considero. Y luego que sepáis que tengo guías de todas estas armas en mi canal, guías básicas para todas estas armas, y también algunas guías avanzadas para alguna de estas armas. Finalmente, deciros que si os gusta el vídeo le dejéis un buen like para que le pueda llegar a más gente, y si pensáis que hay alguna arma que también es muy fácil de utilizar pero que no he nombrado, pues podéis dejar vuestra opinión abajo, así ayudáis a los novatos que deseen mirar los comentarios, pues a ver si encuentran alguna otra opinión. Dicho esto, vamos a empezar ya con el vídeo. Número 5. Arco. De las 5 armas es con diferencia la más difícil de usar, ya que las otras 4 armas son bastante más fáciles de usar, y puede que haya armas que no entren en este top que sean más fáciles que usar que el arco. Sin embargo, he querido poner en este top un arma a distancia. Las armas a distancia en general no son fáciles de usar, pero de ellas la que considero más fácil de usar es el arco. No porque sea necesariamente más fácil de usar que las otras dos opciones, que son la ballesta ligera y la ballesta pesada, pero sí que es mucho más fácil y mucho más cómodo para principiantes entender cómo funciona la munición, ya que las ballestas ligeras y pesadas pues tienen muchas variables respecto a la munición que puede ser un poco perca al entender. Sin embargo, con el arco se vuelve muy fácil porque simplemente hay pocos tipos de munición, algunos de los cuales nuestro arco puede usar o no, y pues de los cuales los viales de potencia sirven para hacer daño y punto, los viales paralizantes paralizan, los de sueño duermen, y todo es muy como fácil de entender. Entonces, cosas buenas y malas que tiene el arco, pues como aspectos positivos, es un arma a distancia, con las ventajas que nos confiere esto, y es que se vuelve un arma segura, que para muchos monstruos va a ser muy fácil acabar con ellos con el arco, ya que nos permite esquivar ataques cuerpo a cuerpo fácilmente. Hay muchos monstruos que a cuerpo a cuerpo son muy acosadores y son muy difíciles de vencer, que con el arco se vuelven muy fáciles porque evitar sus ataques cuerpo a cuerpo es muy fácil. Además, el arco nos confiere una muy buena movilidad, que se beneficia, ya que tiene un esquive que es un poco distinto a los demás, y se beneficia mucho de habilidades de evasión para esquivar con más facilidad, o de mantos que encontraremos más adelante en el juego, como el manto de evasión o el manto de firmeza. En cuanto al daño, es una de las armas con más daño al final del juego, es una de las armas que tiene de los mejores speedruns al final del juego, el DPS que tienes enfermo, y aparte aprovecha muy bien el daño elemental. Esto significa que podemos explotar muy fácilmente las debilidades elementales del monstruo. Si un monstruo es débil al hielo, pues ir con un arco de hielo le acabaremos haciendo muchísimo DPS. Como cosas negativas, el DPS puede ser mediocre al principio del juego, ya que hasta que no tenemos ciertas habilidades que potencian mucho nuestro daño, pues al principio el juego al daño puede ser un poco más bajo de la media. Aparte, utilizarlo a un nivel eficiente nos consume mucha resistencia, con lo cual hay que estar muy atentos, hay que estar atentos a la resistencia, cosa que lo puede volver un poco complicado, y hay que saber cuándo estar acosando y atacando, y cuándo descansar para simplemente regenerar la resistencia. Y finalmente otro punto negativo es que, bueno, pues tenéis que comprar o fabricaros munición, que sepáis que toda la munición la podéis comprar en tienda, y pues os podéis gastar algo de dinero en eso, aunque ya os digo, es muy barata, pero bueno, tenéis que estar pendientes del tema de la munición. Número 4, espadas dobles. Estas armas pueden ser las armas más seguras de utilizar dentro del juego por dos motivos. El primero es que tienen mucha movilidad y es muy fácil esquivar los ataques de la gran movilidad que tenemos, y el segundo es que la recuperación de sus animaciones de ataque son muy rápidas. Las espadas duales atacan muy rápido, lo que implica que aparte de poder hacer muchos ataques, pues podemos atacar y esquivar súper rápido. Si atacamos y vemos que nos va a atacar el monstruo, pues esquivamos súper rápido y ya está, estamos en una posición segura. Y con la buena movilidad que tienen, pues nos permite esquivar, digamos, con mucha seguridad. Aparte de eso, también tiene ataques con mucha movilidad, tipo por ejemplo el círculo, el ataque de círculo cuando estamos en modo demoníaco, que hacemos con un spin de ataques, con lo cual si esquivamos el ataque que nos va a hacer, le estamos atacando, vemos que nos va a atacar, esquivamos súper rápido gracias a la buena recuperación de los ataques, nos podemos volver a meter contra el monstruo con una redonda y volvemos a estar encima suyo. Lo que nos implica que podemos salir y entrar súper rápido, podemos estar acosando continuamente al monstruo con nuestros ataques rápidos. Las armas pesadas, por ejemplo, tenemos que encontrar buenas aperturas para atacar al monstruo y predecir esto puede ser difícil. Sin embargo, con espadas duales es muy fácil, porque aunque el monstruo esté en una sarta de ataques, en uno de sus combos de ataques, podemos atacarle entre medio y salir, atacarle entre medio y salir. Y cuando deje de hacer sus combos de ataques, le podemos acosar y atacar muchísimo. Con lo cual se convierte en unas armas realmente muy sencillas de usar, sobre todo por este motivo. El daño de sus ataques individuales no es muy bueno, pero podemos hacerle tantos ataques continuamente que el DPS que acaban teniendo acaba siendo muy alto. Y además atacan tantas veces las armas rápidas o que atacan muchas veces, tipo espadas duales o arco, por ejemplo, aprovechan muy bien el daño elemental, con lo que es muy fácil aprovechar las debilidades elementales del monstruo. Como puntos negativos, las espadas duales tienen un par de ataques en modo demoníaco, siempre hemos de luchar en modo demoníaco, y en modo demoníaco tienen un par de ataques que son los más poderosos de todos, que te dejan clavados haciendo una gran sarta de ataques. Es decir, tiene ataques que puedes atacar y salir, atacar y salir, atacar y salir, pero el DPS de estos ataques no será muy bueno. El verdadero daño de las espadas duales consiste en hacer sartas de ataques que te quedas clavado en el sitio mientras los estás haciendo, y si te atacan en ese momento eres muy vulnerable. Con lo cual aprender cuándo puedes hacer estos ataques y cuándo no, pues es una parte fundamental del set de las espadas duales, y esto las puede volver un poco difíciles de usar. Además, combinado con que el modo demoníaco consume muchísima resistencia, o sea, nos agota mucho la resistencia siempre que estamos en modo demoníaco, con lo cual pues tenemos que estar muy pendientes de nuestra resistencia, porque si estamos en modo demoníaco, se nos acaba la resistencia porque no nos hemos enterado, y nos ataca el monstruo, como estamos en resistencia no vamos a poder esquivar y nos va a golpear. Así que son unas armas que siempre, igual muy parecido con lo que pasa con el arco, vamos a tener siempre problemas de resistencia. Número 3, martillo, el único arma pesada del juego que vamos a nombrar en esta lista. Las armas pesadas por lo general son mucho más difíciles de usar que las armas ligeras, porque te obliga a conocerte al monstruo, conocértelo bien y saber cuándo deja aperturas para meterle tus lentos ataques pero de mucho daño. Sin embargo, el martillo tiene ataques de mucho daño, pero tiene mucha más movilidad y sus ataques son más rápidos en general que el resto de armas. Como puntos positivos, pues lo que vamos a nombrar es que al ser un arma pesada tiene muchísimo daño, puedes llegar a hacer un daño brutal con este arma. Aparte del hecho de que sus ataques pueden ser relativamente rápidos, o sea, tiene ataques lentos y que te requieren mucha preparación, pero también tiene algunos ataques rápidos, con lo cual pues tiene esta polivalencia. Aparte de eso, tiene una buena movilidad porque sus esquives son buenos, son los esquives de rodar normales, y mientras tienes el martillo te puedes mover a una velocidad normal. Y no solo eso, sino que algunos de tus ataques cargados puedes cargar el martillo mientras te mueves, cosa que es muy única de este arma, ya que puedes cargar tus ataques pesados mientras te vas moviendo. Esquivas al monstruo y justo en ese momento te deja la apertura y le metes el ataque y se lo comerás seguro. Y finalmente provoca aturdimiento, con lo cual pues podemos aturdir al monstruo con relativa facilidad, sobre todo si le golpeamos en la cabeza, ya que el daño aturdidor se vuelve muy poderoso cuando golpeamos la cabeza de los enemigos, nos permite tumbarlos con más facilidad. Realmente el martillo es una gran arma y es de las mejores armas del juego, y va bien durante todo el juego, ya sea tanto al principio como al final del juego, es un arma genial. Unos de sus aspectos malos es que sus combos de más daño, por ejemplo el combo de círculos, que es el combo Big Bang, que se le llama, requiere mucho rato para ejecutarlo bien. Con lo cual son combos que algunos de estos combos solo se usan cuando el monstruo lo tenemos aturdido. Por suerte con el martillo es relativamente fácil aturdir a los monstruos si golpeamos en la cabeza. Otro problema además puede ser que el martillo tiene corto alcance, lo que implica que si nos enfrentamos a un monstruo, por ejemplo, que es muy alto, tipo un Anjana, pues nos puede resultar complicado golpearle en la cabeza para aturdirlo, ya que golpearle en la cabeza con el martillo es fundamental. Número 2, la lanza. La lanza es una arma que sacrifica muchísima movilidad, ya que tenemos muy poca movilidad, y también sacrifica un poco de daño, ya que el daño es un poco mediocre, a cambio de tener un escudo buenísimo. Es la mejor arma defensiva de todo el juego porque tiene el mejor escudo de todo el juego, junto a la lanzapistola, por ejemplo. Sin embargo, es el único arma que nos permite atacar a la vez que defendemos, con lo cual podemos estar haciendo contraataques continuamente y atacar al monstruo de una manera muy segura. Diría que es el arma más fácil de utilizar de todo el juego, pero no la voy a poner en número 1 por un motivo que os contaré cuando os hable de la siguiente arma, que sea la número 1. Como puntos positivos, pues es muy fácil de usar, probablemente el arma más fácil de utilizar de todo el juego. Aparte, tenemos el mejor escudo del juego, que nos protege de la mayoría de ataques y consumimos poca resistencia al bloquear. Y no solo eso, sino que podemos hacer contraataques. O sea, tenemos una especie de ataques que podemos bloquear, y si bloqueamos bien, pues justo contraatacamos. Pero es que el tiempo para hacer estos bloqueos es muy fácil. O sea, es muy fácil conseguir estos contraataques. Es parte del kit y es muy fácil realmente. Aparte, es un arma que podemos acosar mucho a monstruos de estos que nos están continuamente encima en el juego. Ya que los monstruos estos que se nos quedan encima, que siempre nos hacen ataques y tal, pues podemos bloquear sus ataques y contraatacar. Bloquear el ataque y contraatacar. Estos típicos monstruos que con otras armas pueden ser muy difíciles, porque los tenemos continuamente encima y no nos dejan ni respirar, pues con la lanza pasan a ser muy fáciles, porque pasas a beneficiarte de que estén encima tuyo continuamente. Porque la lanza tiene poca movilidad. Si es un monstruo de mucha movilidad, pues perseguirlo puede ser complicado. Pero si siempre lo tienes encima al monstruo, es muy fácil irle atacando, y cuando ataca, bloquear y contraatacar, bloquear y contraatacar. Lo que acaba haciendo que muchos de los monstruos más difíciles del juego acaben siendo más fáciles con la lanza. En serio, hay muchísimos monstruos en este juego que son muy duros, que con la lanza se vuelven un paseo. Como puntos negativos, es que tiene un daño bastante mediocre, no es que tenga los mejores daños del juego. Sí que si le metemos un daño continuado, pues podemos hacer un buen daño, pero tiene un daño bajo en general. Aparte, tenemos muy poca movilidad, con lo que monstruos que no estén encima nuestro continuamente puede ser complicado acabar con ellos. Y aparte de eso, tiene un desenfunde muy lento. Si tú estás con el arma y de repente te golpean, y te tiran al suelo y te has quedado con muy poca vida, si quieres guardarte la lanza para tomarte una poción, tardas muchísimo en enfundarles. Es de las armas más lentas de enfundarse en todo el juego. Con lo cual, pues ahí nos podemos encontrar en situaciones de vulnerabilidad. Número 1, y aquí viene mi arma favorita, la espada larga. Y no la pongo en el número 1 porque sea mi arma favorita, la pongo porque realmente creo que es la mejor arma por utilizar para principiantes. ¿Por qué? Pues a pesar de que considero que la lanza puede ser más noob friendly y más fácil de usar, la espada larga considero que es el arma más polivalente del juego. Es decir, no es especialista en nada, no es que haga nada genial, pero lo hace todo bastante bien. Tiene una buena velocidad, tiene un buen esquive, tiene un buen alcance, tiene un buen daño y en general esta polivalencia permite que nos vaya bien contra cualquier monstruo. Si nos encontramos a un monstruo ágil que se mueve mucho, la espada larga irá bien. Si nos encontramos a un monstruo lento que hace ataques pesados, la espada larga nos irá bien. Si nos encontramos a un monstruo volador, la espada larga nos irá bien. Con lo cual es una gran arma para especializarse únicamente en ella, ya que la podemos utilizar contra cualquier monstruo. ¿Qué cosas positivas y negativas tiene? Pues como cosas positivas, pues lo que os he dicho, que es un arma muy equilibrada, con un buen daño, tenemos un buen alcance con esta arma, además tenemos un buen alcance vertical, lo que nos implica golpear a monstruos voladores fácilmente. Tenemos una buena velocidad de ataque, con además una buena recuperación de nuestros ataques y un buen esquive, lo que nos permite atacar y esquivar. ¿Que el monstruo nos ataca? Pues entre sus ataques la atacamos y esquivamos, atacamos y esquivamos. ¿Que nos deja apertura? Pues le metemos nuestro combo de ataques. Con lo cual es un arma muy segura, ya que tiene una recuperación rápida de los ataques y buena movilidad. Aparte de eso, es fácil de usar a un nivel básico, la espada larga, es súper fácil de usar a un nivel básico, tiene una pequeña variedad de combos, que con esos combos ya podemos ir tirando. Sin embargo, tiene una gran curva de aprendizaje, lo que significa que tiene algunos movimientos, que para usarlos realmente a un nivel eficiente, nos requieren una curva de aprendizaje, nos requieren irlos aprendiendo. Por ejemplo, tiene un esquive, que si esquivamos en el momento justo, evitamos el daño, y luego podemos contraatacar, lo que nos ayuda a subir nuestra barra de daño todavía más. Para hacer esto bien, realmente requiere algo de práctica. Además, lo que se conoce como el superfinal, que es un ataque que caes con la katana y golpeas, que es tu ataque de más daño, puede ser un poco lento de preparar, con lo cual requiere saber muy bien en qué momento usarlo y cuál no, porque si lo fallamos, perderemos nuestra barra de daño. Entonces, esto a la vez es un punto positivo y un punto de negativo, ¿vale? Porque, ¿cuáles son los puntos negativos de la espada larga? Pues, que utilizar bien, utilizarlo a un nivel eficiente, puede ser un poco complicado, requiere aprendizaje, y a la vez, si no sabemos utilizar bien estos movimientos, a pesar de que podemos utilizar el arma y nos va bien, si no sabemos utilizar bien estas habilidades más complejas, el daño puede llegar a ser un poco mediocre. Y pues nada, tío, os lo he dicho, que sepáis que tenéis guías de todas estas armas en mi canal, así que miradlas ahí. Si estáis dudando de qué arma ir, yo os recomiendo muchísimo la espada larga, es un arma que os podéis especializar solo en ella, con la cual, pues, será fácil de usar al principio del juego, y siempre estaremos aprendiendo y mejorando con el arma, y al final del juego podremos tener un daño bastante brutal. Es polivalente y nos puede ir bien contra cualquier monstruo, pero cualquiera de las otras armas también son muy noob friendly. El resto de armas del juego también las podemos utilizar, por ejemplo, considero que el Glaze es un arma bastante asequible para los principiantes, pero luego hay armas como, por ejemplo, la gran espada, el hacha cargada, o este tipo de armas así, que la verdad no os recomiendo porque son bastante complejas de usar. Y pues nada, si queréis recomendar a los principiantes que estén viendo este vídeo en los comentarios qué armas consideréis vosotros que son fáciles de usar y que también les pueden dar una chance, pues ya sabéis, lo decís abajo en los comentarios, y pues con esto y un bizcocho os dejo. Nos vemos en los siguientes vídeos, guías para novatos o lo que sea. Tengáis un día de puta madre, chicos, nos vemos pronto, un saludete, y... ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!